Sobre las olas Como la gente de mi ciudad Muy contento yo me siento Y la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Me dijo la morena Allá en Cartagena Sabaliba, Sabaliba, Sabaliba Sabaliba con Sabataba Sabaliba, Sabaliba Sabaliba con Sabataba Sabaliba Y de nuevo Latin Brothers Pa' bailar y gozar Hola que tal Hola que tal Como te va En Barranquilla Como te va Y en Cartagena Fiesta de noviembre Yo me voy a poner gozar Hola que tal En Barranquilla Como te va Y de nuevo Lo que me gusta a mi ¡Gracias! Gracias por ver el video.